Deja que el río te enseñe a fluir y a soltar Deja que el viento te llene de voluntad Deja que el ave te muestre lo que es volar, lo que es volar, lo que es volar Deja que el cuerpo te enseñe Libre circulación Libre circulación Libre circulación Libre circulación Como la gota que cae y se expande en el río dispuesta a difuminarse con el mar Así estoy yo, así estoy como una ola que viene de frente Una tormenta de tierra caliente Como la vida que no se detiene es infinita Infinito movimiento Que revuelve y calma Que revuelve y calma Infinito movimiento Que revuelve y calma Que revuelve y calma Como la chispa que se abraza el fuego que irrumpe en la noche dispuesta a traer claridad Así estoy yo, así estoy como las ganas que no se contienen En un baile solo en medio de la gente Como la brisa de Cali en diciembre es infinita Infinito movimiento Que revuelve y calma Que revuelve y calma Infinito movimiento Que revuelve y calma Que revuelve y calma Que revuelve y calma Confiar el cuerpo presente Entender que el camino es posibilidad Finida de amarme Y amarte libre Infinito movimiento Infinito movimiento Y amarme, y amarte libre Infinito movimiento Infinito movimiento